Te encuentro despierto, me dices lo siento Con una lágrima de ver más Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acarícame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y miraré lejos de ti Tengo tanto miedo y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abraza primero, me pedí un beso Y yo no consigo ni respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos, acarícame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo El más profundo, guardaré mis sentimientos Y el más profundo, guardaré mis sentimientos Dime, no es cierto Dame tu mano, devuélveme el aire Dame tu mano, devuélveme el aire Dime, que me amas, que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que eso no es cierto Solo quédate en silencio Acarícame un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos y mi heredos Solo quédate en silencio Cinco minutos Acarícame un momento Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos y mi heredos De ti Gracias Te daré el último beso